Esta mañana me alegro... ¿Cuál es la salida que ven desde fuera frente a esta situación adversa a los trabajadores? Muchas gracias, compa. Nos vemos en la lucha. Hola, Tano. Bueno, en relación a un poco lo que quería saber, ¿qué pensamos como FORA? ¿Qué mirada tenemos frente a esta situación? Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es aclarar que FORA es una federación y como una federación horizontal hay muchas opiniones y no hay una línea sobre lo que pensamos sobre este tema particular. Sí lo hay frente a otros acuerdos comunes que son discutidos y llevados desde la Asamblea a los diferentes órganos que tenemos, pero de esta situación particular no hay una línea dura. Nos cayó de sorpresa, como cualquier laburante. No, realmente no lo esperábamos, no sabíamos cómo se podía dar toda esta crisis. La verdad que no hay una línea dura. Estamos sin saber bien qué está pasando, como cualquier persona. Entonces, hablar de una posición de toda la federación es complejo y difícil porque cada federación en cada lugar tiene su propia opinión. Yo voy a hablar de lo que estamos haciendo en Capital, ¿sí? Que es en donde estoy y por quienes tengo un mandato para hablar, ¿sí? Porque a mí la Asamblea me da un mandato para mencionar todas estas situaciones que venimos inaugurando. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Miren, compas, la verdad que esto de decirle a la gente qué hacer me parece bastante innecesario realmente cuando ni siquiera sabemos realmente qué está pasando. Lo primero que notamos es, bueno, compas, hay miedo. O sea, hay miedo en nuestras casas, hay miedo por parte de nuestra familia, hay miedo por parte de nuestras compas de laburo y nuestras compas de laburo. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, a ver, hay que, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de ofrecer una contención frente a eso. Entonces hicimos una serie de preguntas y respuestas en relación al coronavirus, que está todavía en nuestra página, en donde la gente se puede meter y ver, me pueden echar que tengo coronavirus, ¿qué pasa si yo embarazada? Y lo fuimos actualizando a medida que el gobierno iba haciendo nuevos decretos, ¿no? O nuevas, o iba afinando un poco sus decisiones. Y entonces empezamos a generar información sobre eso y siempre recomendando de que, compas, si no nos organizamos, en los lugares de trabajo, este tipo de situaciones que vienen y nos caen de sopesar van a ser mucho más duras, ¿sí? Con un trabajo previo de concientización, de hablar, de trabajarlo, llegado a cierto momento es otra cosa, pero ahora, la verdad, con el grado de desmovilización general que se está viendo, no digo que no hayan conflicto de ninguna manera, de hecho, empezamos, o sea, hubieron muchos, pero bueno, tengamos en cuenta que si no tenemos un trabajo previo, esto nos va a caer mucho más, de manera mucho más dura. Entonces, bueno, teníamos eso, ofrecimos un número para que la gente consultara su situación laboral, y en relación a eso fuimos como hablando entre nosotras y nosotros, a ver cómo estábamos, cómo empezamos a pasarnos la información, cómo aportación está esto, cómo aportó esto, fíjate, fíjate, entre medio también surgió una propuesta de acá en el barrio de La Boca, de un colectivo de artistas que se llama Las dos imaginarios, que estuvo desarrollando, fueron algunas de las que pincharon una red cooperativa de La Boca de todas las organizaciones del barrio, porque acá hay muchos comedores, para abrir los comedores al barrio, sobre todo en esta situación, de por si los venían abriendo, nosotros en el local no tenemos comedor, pero igual abrimos los domingos para que el barrio venga a buscar comida. Y creemos que son de las mejores cosas que se pueden hacer en este momento. No hay una niñadura, somos como cualquier otra trabajadora, y la verdad que no esperábamos esta situación. Creemos que es importante denunciar a la CGT como una de las grandes responsables de los vestidos, de las muertes que están sucediendo en todas estas situaciones, donde los empresarios se graban las manos, pero bueno, venimos denunciando a la CGT igualmente hace años, con su restrictivo modelo sindical, la Argentina no tiene libertad sindical, al no tener libertad sindical pasa esto también, tenemos que estar atadas a un montón de burócratas que transan con el gobierno. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de gente que dice combatir al capital sentándose en la mesa con los empresarios? Así que bueno, en ese sentido, compas, creemos que lo mejor es seguir construyendo en nuestros lugares de trabajo, con empatía, con solidaridad, saber escuchar a las personas a nuestro alrededor, trabajar sobre eso, porque si no nos organizamos en una clase, ahí es donde perdemos. Y creo que en estos momentos, creemos que en estos momentos de pandemia mundial, la solidaridad y el apoyo mutuo es lo único que tenemos que salvar. Así que bueno, gracias Tano por el espacio, te mando un saludo muy grande y que siga la lucha.